Él no vino, nosotros no conocemos a Enzo, yo no lo vi, no lo conozco, no sé quién es, estoy hablando de lo que es verdad, no puedo llamar a un jugador que no lo conozco para poner en una Copa América que es una de las más importantes competiciones. Buenas, buenas a todos mis Pompecos, estoy muy feliz, muy orgulloso, la alegría se me nota hasta por los codos de la victoria de 4 a 0 ante Venezuela. Los chicos, los jóvenes, jugaron un gran partido, la verdad yo en el video pasado les planteé lo que Oscar Villegas hace en el alto, jugar un 5-3-2, hizo lo contrario, creo que hizo un 3-5-2 en este caso. Tenía en el fondo una línea de tres mediocampistas, me gustó Ramiro Vaca con Mateus, Robson Mateus, Héctor Cuellar que jugó muy buen partido, muchos lo tiran mucho hate, mucho odio hacia el jugador, pero ayer me encantó el partido. Lastimosamente para enfrentar contra Chile tenemos dos bajas y dos se están por ver, las dos bajas serían Ramiro Vaca por acumulación de tarjeta amarilla y lo mismo con Héctor Cuellar. Al primer tiempo salió sustituido Henry Vaca por una molestia del aductor y al finalizar el partido Miguel Terceros también estaba recibiendo atención médica. Esperemos que en los próximos días no sea nada grave y que puedan jugar este martes contra Chile. Ahora sí, hablemos del partido. Desde el minuto uno Bolivia estaba yendo hacia la área del rival. Ramiro Vaca abre el marcador a los 13 minutos con una asistencia, como les mencionaba, del otro mediocampo, Robson Mateus. Hizo un golazo, Ramiro Vaca debe tener unos 23, 24 años, un crack este tipo, llevando y portando la 10 de la selección. Luego, justo cuando mete el gol, creo que se emociona, se saca la camiseta y es una maría. O sea, me hubiera gustado verlo contra Chile, lastimosamente no se podrá. Y ahí, 20 minutos después, hacen el cambio de Henry Vaca por Miguel Terceros, que ya lo estaban pidiendo muchos. Antes de finalizar el primer tiempo, le hacen una falta a Carmelo Agarañas. Dos de sus defensas que le ahogaron mucho a Roberto Carlos Fernández. Justamente uno de ellos, o bueno, dos de ellos lo empujan al Carmelo Agarañas. Agarañas mete su primer gol, ojo, su primer gol en eliminatorias. En amistosos ya lo hizo dos, pero en eliminatorias lo hace desde el punto penal, con una zurda bien silenciosa y rompe el arco de Venezuela. Con eso nos íbamos al descanso. Al segundo tiempo lo sacan a Lucas Chávez. Sí, estaba un poco, se podría decir, cansado Chávez. O no podía, ¿cómo te digo? Hacer lo que él es un poco gambeteador. No lo podía. Tal vez Óscar lo está agarrando para el partido contra Chile. Comienza el minuto uno y creo que Suárez, Marcelo Suárez o Luis Jaquín, no puedo distinguir muy bien, hace un tiro hacia Medina. De lateral izquierdo a lateral derecho. Lo controla con el pechito, se lo pasa a Carmelo Agarañas. Carmelo Agarañas le pasa la asistencia a Roberto Carlos Fernández. Minuto uno te hablo esto. Y Roberto Carlos Fernández ve a Miguel Terceros y Miguel Terceros. Mete el tercer, el tercero gol de este partido. El chico tiene 20 años, juega en la sub-20 del Santos. Tuvo algunos partidos. Espero que la directiva del Santos haya visto ese partido porque dos de sus jugadores metieron los últimos goles. Luego hicieron cambio con Luis Paz y Enzo Monteiro. Entra por Carmelo Agarañas y Roberto Carlos Fernández a los 75 minutos. Y el último cambio sería de Robson Mateos por Daniel Camacho. Y terminando el segundo tiempo, una asistencia de José Sagredo hacia el nuevo 9 de la selección boliviana Enzo Monteiro. Enzo Monteiro, que también es un chico de 20 años y que juega en el Santos FC de la sub-20. Juega Paulista, juega el Brasil de Rau. Solamente está convocado una vez en el plantel principal. Como te digo, el PICE tiene que ver este partido. Tiene que ver a dos jugadores que han formado. Y además darle relevancia a Bolivia 2022. Es un proyecto aquí en Santa Cruz que ha sacado a jugadores como Javier Uceda, como Miguel Terceros, como Enzo Monteiro, como Leonardo Zábala y seguramente va a sacar más estrellas top. Los ojos de Enzo Monteiro me hacen acordar, como ustedes saben, si me preguntas quién es mi jugador favorito, te voy a responder Marcelo, Moreno, Martins, el gran flechero, mi comandante, el goleador de las eliminatorias pasadas, el tercer y máximo goleador artillero de las eliminatorias también. Está por debajo de Messi, Lucho Suárez y entre esos el boliviano. Cuando entró, sentía una picada de que iba a ser algo extenso Monteiro. Pero tuvo dos tiros al arco, el primero lo falló porque estaba de un tiro libre, un tiro falta. Ramiro Baca se lo pasa y Enzo Monteiro estaba muy distraído. Creo que estaba remangando la media o algo. Es que ¿saben qué, Panpecos? Yo tengo una teoría. Y la teoría, y pasó lo mismo con Marcelo Martins. Cuando perdimos el 2.000 eliminatorias, 2.000 Brasil o Sudáfrica me parece, perdimos en La Paz por primera vez con Venezuela 1 a 0. En el primer tiempo estábamos con un penal de Bolivia. Marcelo Martins falla ese penal. Y en esas últimas eliminatorias había un penal de Bolivia con Paraguay para abrir el marcador. Marcelo Martins lo patea y lo falla. Es que yo, como les digo, tengo la teoría de que si estás en La Paz o estás en el alto o en la altura en este caso, hay que saber patear el balón. Porque si se pateas muy abajo, la pelota se va a ir hacia arriba. Porque si viste goles anteriores, como el que hizo Ramiro Baca, la pelota, cuando pateas, la pelota baja y entra cabalito al arco. Entonces eso es lo que pasó con eso. Monteiro lo pateó. Yo creo que si hubiera sido en el llano, lo hubiera entrado, se hubiera metido. Entonces, gran partido. Histórico debut de Óscar Villegas. Histórico debut del estadio de Villa Ingenio, como lo denominan el Titán. La gente, según tengo entendido, Villa Ingenio tiene una capacidad de 20 mil personas. Y lograron entrar unas 18 mil. Sí, estoy consciente de que faltaba mucho. Se hizo sentir la presencia de los bolivianos, del hincha que estuvo presente ahí. Aunque yo creí que no se iba a llenar tanto el estadio. Por lo menos un 75%, te digo yo, que sí estuvo lleno. Ahora, si vemos la tabla, Bolivia está en zona de repechaje. Hoy es, ahorita, donde saco el video, es viernes, 10 de la mañana. Seguramente en el canal va a salir hasta mediodía. Y Bolivia puede todavía soñar con una clasificación mundial. No quiero hacerte vende humo, pero el siguiente partido jugamos contra Chile el día martes de visitante en Santiago. Ya le sacamos dos empantes seguidos. El primero, 0 a 0 en las eliminatorias rumbo a a Rusia. Pero lastimosamente ellos se impugnaron por nosotros habilitar mal a algún jugador. Pero como te digo, ese empate fue 0 a 0. Figura Carlos Lampe. En la siguiente eliminatoria rumbo a Qatar logramos empatar 1 a 1. Grité ese golazo del flechero. Me gustan los golazos. Para mí un golazo de penal es cuando tiras a la esquina del arco del rival. Para mí fue un golazo ese de Marcelo Martins. Cómo lo grité. Entonces el partido terminó 1 a 1. Podíamos haber ganado 2 a 1. Al final lo tenía Erwin Sánchez Jr. que estaba solito con el arquero. Si hacía un sombrerito iba a ser histórico. Entonces ahora sé que todavía es muy temprano para hablar pero yo me voy por un empate. Coméntame Pompeco cómo iría la selección boliviana este martes. ¿Qué opinas de este partido que planteó Óscar Villegas? Prácticamente puso a una sub 23 a una sub 20 que hizo goles con ayuda de José Sagredo casi al final. Carlos Lampe Algarrañaz por favor no los tildemos a nuestros jugadores de troncos. Es un nuevo proceso de Óscar Villegas. Apoyemos a la selección apoyemos al cuerpo técnico apoyemos a Óscar Villegas. Este proceso recién se está levantando. Luego te voy a decir mi onceno y ¿qué estás esperando? si todavía no compartiste este video suscríbete si no estás suscrito dale like para que el algoritmo y yo siga haciendo más contenido sobre estos videos y te invito a que me sigas en mis redes sociales que estoy en TikTok como pampec.9bolivia y en Instagram que estoy como pampec.bolivia Seguime porque acabo de subir dos videitos que tienen hasta el día de hoy más de 50.000 vistas el otro tiene más de 2.000 vistas en Instagram está explotando los likes así que ¿qué estás esperando pampeco? Invítame para que veas más de mi contenido no solamente en este canal sino en las demás plataformas nos vemos hasta un próximo video y te espero en mi Instagram que ahí voy a estar subiendo algunos datos curiosos y jugadas sobre este partido y jugadas y jugadas en la próxima